Esta era la casa de Salé Al-Arouri, el segundo al mando y fundador del brazo armado de Hamas. Hoy, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron la vivienda ubicada en Cisjordania. Una señal de que los ataques seguirán, sumado a los dichos de las autoridades de Israel, quienes afirman que no se detendrán hasta lograr la liberación de todos sus rehenes. Los llamados a un alto el fuego son llamados a que Israel se rinda ante Hamas, se rinda ante el terrorismo y se rinda ante la barbarie. Eso no pasará. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un momento de guerra. Tan solo hoy, al menos 50 personas murieron en el campo de refugiados de Yavalia, luego de ser bombardeado por el ejército israelí. El ataque iba dirigido contra un centro de operaciones del grupo yihadista y dejó 150 heridos. Todo en medio de los combates entre militares de Hamas y soldados de Israel, que se han reactivado en distintos puntos de la franja de Gaza. Ocultarse en trincheras y luego avanzar. Así es el ataque de Hamas para frenar las tropas israelíes que ya se encuentran en la ciudad de Gaza con sus tanques. Esto es parte de la fase terrestre, táctica militar actual luego de semanas de ataques aéreos, ofensivas que no se detendrán de acuerdo a las autoridades de Israel. Hasta el momento Hamas ha liberado cuatro rehenes y a través de redes sociales anunciaron que dejarán ir algunos de los extranjeros secuestrados en Gaza. Le dijimos a los mediadores que dejaremos libres a algunos rehenes extranjeros en los próximos días, siguiendo nuestra posición, anunciada anteriormente, sobre nuestra renuncia de mantenerlos retenidos en Gaza. En la ciudad, rodeados por soldados de Israel, los civiles viven en la incertidumbre por el desabastecimiento de alimentos, bajo un cielo iluminado por los constantes bombardeos, en una guerra que ha cobrado más de 9000 vidas en total, una cifra que lamentablemente sigue aumentando.